Mi princesa, buenas noches. Esta es la quinta carta que te escribo sin obtener contestación. Sé que estás en los preparativos de la llegada de nuestro hijo y por eso me he resignado. Sin embargo, ayer recibí noticias de Colombia, alguien me dijo que ya nuestro hijo había nacido y que era una niña. Sí, aquí hubo el sapo. Se ven tan lindos juntos. Benditos a Dios, se aceptó la niña. Es que me puse a pensar. Esta bebé no tiene la culpa de haber nacido mujer. ¿Usted no tiene la culpa? Usted no pidió nacer en este mundo, ¿cierto que no? Claro que no. Véala. Es un angelito. Ay, no, no, no. Es que yo he estado pensando mucho en lo que usted dijo el otro día. ¿Qué cosa o qué? Eso de irnos a vivir a los Estados Unidos. Mía, ¿qué le pasa? ¿De dónde es que la ver y no tenemos dinero? ¿De dónde? Ah, yo no sé, pues, Dios proverá. Ay, mi amor. Pero por ahora, ¿por qué no vamos averiguando cómo es que es eso? ¿Cómo se hace? Usted tiene razón, mi amor. Yo tampoco quiero que la niña crezca aquí en este barrio. Pues hagámosle, pues. Averiguemos cómo es el maní y le hacemos. ¿Cómo? Pues yo estaba pensando que mañana después de ir al cementerio, pues podía pasar por una agencia de viajes y preguntar cuáles son los requisitos, qué es lo que se necesita y eso. Ay, ¿por qué no me acompaña? ¿Sí? Organizamos la tumba de Bayron y vemos cómo quedó la tumba de la niña después del traslado, ¿sí? ¿Vamos? Ya le dije que vaya y le diga a la criada que ella le desea o que yo no le voy a dar. ¿Eh? ¿Van a dejar a la niña morir de hambre? Entonces. Ay, gatito. ¿Me mandó a llamar, mi señora? ¿Mm? ¿Y cómo? ¿Para qué soy bueno? Es algo muy sencillo, gato. No me gusta pelambre, no confío en él. Me mira con odio. Pues, no sé muy bien qué decirle, pero dígame. Es que yo no le estoy pidiendo que me diga nada, gato. Yo lo que quiero... es que lo mate. ¿Qué lo mate, mi doña? Sí. Él era el hombre de confianza de Marcial. Lo mío. Es un estorbo, gato. Si yo no lo mato, me va a matar a mí. Muy bien, mi doña. Cuente con ese encarguito que me pide. Ay, gracias de a ti, hijo. Sí, buena. Flores para la señorita Virginia Fernández. Aquí le mandan. Ay, no, pero ¿por qué eres tan lindo? Tú siempre tan especial. Sigue, porfa. No, la razón por la que vine es porque en unos días voy a viajar a Colombia. Entonces quería despedirme. Sí. Ay, qué pena. Es que cada vez que pienso en mi país se me revuelven los recuerdos. Necesita que él envíe algo, cualquier ayuda. Que mi Dios me la tenga en la gloria. Y le perdone cualquier cosa mala que usted haya podido hacer en la vida. Y me la premie por todo lo bueno que hizo. La amo mucho mi muñeca. Albeiro. Venga. Venga, tranquila, termine, ¿todo bien? No, es que yo ya terminé. Venga. Vaya. Vaya, hable con la niña. Yo sé que usted tiene muchas cosas que decirle. Vaya, dígselas. Yo agarro a la niña y lo espero aquí para que usted pueda hablar tranquilo. Vaya. Venga con la mamá. ¿Qué pasó, mi amor? Bueno, pero sea lo que desea Martín. Espero que le vaya muy bien, cuídese mucho, ¿sí? Y que todo lo que se proponga lo consiga. Así va a ser. ¿Usted quiere que yo hable con algún familiar? Alguien cercano. ¿Sí? Sí, me gustaría que viera a un amigo mío. Se llamaba José Luis Vargas, le dicen Jota. Pero es amigo mío hace muchísimo tiempo. ¿Sí? Uy, sí. Y es un divino, Martín, de verdad. Mire, si quiere yo le hago un mapa del barrio para que usted llegue derechito a su casa. ¿Sí? ¿Y qué quiere que le diga? Quiero que le diga que... que estoy viva. Hola, mi amor. Yo no había querido venir porque es que a mí me da mucha tristeza verla aquí. Con esta soledad. Pero bueno, aquí estoy. Nunca es tarde, ¿cierto? La voy a extrañar, ya era eso. La voy a extrañar. Ay, tan lindo. Yo también te voy a extrañar mucho. Tú has sido mi única compañía en todo este tiempo. Y de verdad, tengo tanto, tanto que agradecerte. Martín. No, discúlpeme. No, no, perdón. Bueno, soy yo. Es que, mire, yo, a ver, le puedo hacer una pregunta. No tiene que responderme si no quiere. Simplemente necesito sacar cosas que tenga dentro, ¿sí? Usted me puede preguntar lo que quiere. Primero pedirle disculpas. No, no soy así. Usted tiene en su mundo, ¿no? ¿Tiene alguien en su corazón en este momento? ¿Está comprometida? Yo vengo a decirle que... que su mamá es una mujer buena. Que yo fui el culpable de lo que pasó. Yo fui el que la sedujo. Fui yo. Quiero que esté tranquila con eso. Y yo le quiero pedir perdón por decirle, mi amor. Aunque... Hilda es la mejor mujer del mundo, yo. Aunque yo la quiero. Aunque yo siento el amor de ella aquí, en mi corazón. Yo le quiero confesar algo. Todo el tiempo, siempre, por toda la eternidad. Usted, Natalia Santana, siempre va a ser el gran amor de mi vida. Es lo envidio yo. Es el doctor que me curó. El doctor que me atendió cuando yo llegué muriéndome al hospital y me salvó la vida. Santiago, bueno, ¿tú lo conoces? Sí, lo conoces, pero bueno, guapo. Buena onda. Bueno, pues, de hecho, él va a venir en una semana a visitarme. Ah, el otro. Sí. Ah, no, bien. Y, pues, de verdad, yo sí quiero dar una oportunidad con él. Yo quiero volver a, no sé, de pronto sentir cosas en mi corazón. No, tienes todo tu derecho de dar una oportunidad. Bueno, yo me voy y de verdad te agradezco mucho tu sinceridad y qué pena esto, ¿no? No, 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 al contrario. Yo no sé lo que voy a pasar con Santiago, Martín, pero sea lo que sea, yo te voy a contar, ¿sí? No, pues, que te vaya bien, que les vaya bien, ¿qué te puedo decir? Bueno, nada, en fin, acuérdate de ponerle agua y voy a estar pendiente para lo que necesites. Sí, por supuesto. Sí. Que te vaya muy bien en Colombia, cuídate. Ah, sí. Chao. Chao. Hasta luego. ¡Ay! ¿Dio qué ha descansado? ¡Ay! También ya para acá. ¡Ay! 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 ¡Ay!